Polo Polo arremetió contra Petro tras triunfo de Trump y llamó a una ola derecha en Latinoamérica. Pasarás a la historia con un lóser. El presidente colombiano subrayó la necesidad de continuar el diálogo entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en temas clave como el cambio climático y la migración. En medio de la agitada escena política internacional que dejó la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, lanzó puertas críticas hacia el presidente colombiano, Gustavo Petro. Trump ganó con 277 votos en el colegio electoral, además de obtener el voto popular con más de 71 billones de sufragios, lo que marcó un hito para el Partido Republicano al ser la primera vez en 20 años que un candidato de ese partido obtiene este respaldo desde la victoria de George W. Bush en 2004. La noticia no solo agitó el escenario político estadounidense, sino que también generó reacciones en varios países, entre ellos Colombia, donde figuras como Polo Polo aprovecharon la oportunidad para hacer eco de sus posturas y críticas. En una publicación en X, Polo Polo fue tajante al dirigirse a Gustavo Petro, recordándole una frase que el presidente colombiano había publicado en noviembre de 2020, cuando Trump perdió las elecciones ante Joe Biden. Me dijiste Luther, amigo Trump, ahora yo te digo a ti Luther. Retomando este mensaje, Polo Polo respondió, vea tras Trump volvió a ser electo como presidente de los Estados Unidos, tú arroba Petro Gustavo, si pasarás a la historia como un Luther. El representante conocido por su postura derecha y su constante oposición a la administración de Petro fue más allá en sus señalamientos acusando al mandatario de haber entregado su país al narcotráfico y al terrorismo y de ser responsable de arruinar la economía de Colombia. Con un tono desafiante, Polo Polo aseguró que Petro y su equipo no tendrían más oportunidades de regresar a la casa de Nariño, la sede presidencial de Bogotá, llamado a una ola derecha en Latinoamérica. La victoria de Trump fue recibida por Polo Polo como una señal de esperanza, no solo para Estados Unidos, sino para América Latina. En otra publicación, el congresista expresó su satisfacción por el triunfo republicano, argumentando que representa un rechazo mundial al progresismo. Ganó Trump y volvió la esperanza para América entera y el mundo libre, escribió, asegurando que a pesar de la manipulación de los medios, Hollywood, las fake news y hasta un intento de asesinato, Trump logró vencer, dando paso a lo que escribió como las brisas de libertad en el continente. Además, el congresista colombiano manifestó su confianza en que la derecha también pueda ganar las elecciones de Colombia en 2026. Estamos confiados en que en el 2026 Colombia también destruirá a la izquierda en las elecciones si llegaremos a la presidencia, aseguró Polo Polo, que anticipó una ola de derecha que recorrerá América Latina como respuesta a las políticas que él considera ineficaces del progresismo. Para el congresista, regreso de Trump también significó una oportunidad para abordar temas como la seguridad y el crecimiento económico. En una publicación adicional destacó que la gente está harta de tanto progresismo, mamertismo y la pendejada walking y que, según él, desea más dinero en su bolsillo, seguridad, más no dura contra los delincuentes y que se respete su libertad. El impacto en la victoria de Trump en la política de Gustavo Petro. La respuesta de Gustavo Petro a la victoria de Trump, aunque más moderada, también expuso los contrastes entre ambos líderes. NX, el presidente colombiano felicitó al presidente electo de Estados Unidos y subrayó la importancia de respetar la decisión de los votantes estadounidenses. Sin embargo, Petro aprovechó para señalar que el diálogo entre el norte y el sur de América es crucial en temas como el cambio climático y la migración. Petro destacó que el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta, pero recordó que la realidad del colapso climático y la prosperidad en los países del sur son necesarias para lograr una estabilidad en la región. Además, enfatizó que la única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos, lo que muchos interpretaron como una crítica indirecta a la postura anti-inmigrante de Trump. La preocupación de Petro también se centra en la ayuda que Estados Unidos otorga a Colombia, la cual podría verse reducida con un gobierno republicano que históricamente ha mostrado reticencia hacia ciertas ayudas internacionales. A esto se suma la política ambiental de Trump, que contrasta drásticamente con los intereses de Petro, que ha hecho el cambio climático uno de los ejes principales de su gobierno.